En seis años, el objetivo del gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental será entregar una zona metropolitana. Con menos concentración de contaminantes de lo que hay en la actualidad, dijo Claudia Seinbaum Pardo. Al presentar el equipo de trabajo con él trabajará para la creación de un programa de mejoramiento de la calidad del aire, la jefa de gobierno capitalino señaló que desde hace varios años no se ha logrado disminuir la contaminación en la capital del país debido a la falta de actualización de normas y porque se dejó de consultar a la comunidad científica. Por ello, aseguró que en la actual administración local se trabajará con una política integral donde no sólo sea la autoridad la que determine las medidas, pues también se consultará a expertos nacionales e internacionales. Estamos acercándonos a la comunidad científica. En coordinación con el Estado de México y la Federación, para hacer un programa de calidad del aire que disminuya las emisiones contaminantes y que permita a la Ciudad de México colocarse en una vanguardia a nivel internacional. Violó reglas. De seguridad, esto responde Six Flags. Tras joven accidentado, la mandataria capitalina presentó a Telma Castro, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, a Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, y a Sergio Sánchez, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, como integrantes del grupo de investigación que trabajará el programa de calidad del aire, explicó que en la elaboración de este proyecto se buscará la revisión de normas, los automóviles y los programas de verificación vehicular. En su oportunidad, Telma Castro destacó la invitación hecha a la comunidad científica para realizar investigación y dar resultados, y que las decisiones las tome el gobierno central. ¡Suscríbete al canal!